El día de hoy vamos a hacer una receta de capirotada, vamos a ocupar dos bolsas de bolillos que están como deshidratados Ese tipo ya los venden en las tiendas afortunadamente Dos bolsas que son como de, que será, como un kilo o menos, no menos, menos de un kilo, como unos 700 gramos más o menos de bolillos Son 8 huevos, una lata de carnation, de que es leche evaporada, que en este caso son, ¿cuántos mililitros son? No veo Aquí, 750 gramos, vamos a ocuparlo todo 200 o 300 gramos de lo que son la lechera, yo como mi novia en la tiendita, pues ya ni modo me fregué Y compramos sobrecitos Tres barras de mantequilla, son de 90 gramos cada barra, pero si tienen una de 210 gramos, la pueden utilizar Ya voy a utilizar esta Anís estrella, esta es una y la otra pues se despedazó Son como dos estrellitas, esta le da un sabor dulcecito y así como perfumado Cuatro clavos de olor Una pizca de sal Una pizca de sal Y tres varitos de canela Esto va para Mariela Que dice que no conseguía varas grandes de canela Pues ahora ya, que puras de estas cortitas, entonces Mariela ponle de estas, ponle tres Tres de estas Y vamos a ocupar leche, un litro de leche regular Pero yo como no tengo leche regular, no utilizo leche regular, voy a utilizar un litro de leche de avena Y ahorita vamos a poner, a hervir la mayoría de estos ingredientes en uno solo para estar bañando todo En una cacerola honda, esta cacerola es de cuatro litros Vamos a poner, vamos a encender el fuego Vamos a poner las barras de mantequilla Vamos a poner las barras de mantequilla Es que aquí tengo el día de hoy un asistente Hola Mi sobrina Vamos a poner las barras de mantequilla a derretir Pero pues más rápido porque ya por dos horas después Poner las barras de mantequilla Y pues este Déjenme ir trayendo los otros ingredientes porque si no aquí nos va a agarrar todo el rato Vamos a echar las especias Las especias, la sal no, la sal se pone hasta el final A ver déjenme agarrar los palos así porque ya no se pudo Pues ahí vacíenlo, ya nada más por pura decoración Vamos a poner La mantequilla, las especias La rama de canela Luego vamos a ir por la leche Ahí está la leche, vacíle la leche Y luego las lecheras Vamos a poner las lecheras Y luego la leche Ahí Le está poniendo toda la carnation Vamos a agarrar una cuchara de palo para medio batirle ahí El menjurje Esta no es la receta tradicional de la capirota Es una receta que me estoy inventando ahorita Por los tiempos de contingencia Y de necesidad Y desabastecimiento de las tienditas Ahorita ya Valeria ya le está poniendo La lechera, los sobres de lechera Ahí se está calentando Y vamos a esperar a que se fusionen todos Bueno, a excepción de las semillas Que luego vamos a retirar con piedad con otra cuchara Porque pues obvio Se va en gacho en la capirota Lo que queremos ahorita Es que se haga este tipo Como de cremita Con todos estos ingredientes Y agarran el saborcito Y vayamos bañando poco a poco Los panecitos Ahí está Valeria batallando con los sobres O peleándose con todos los sobres Sí, porque está todo amarrado Ya le voy a poner El litro de leche De avena Y los huevos se ponen hasta el final ¿Por qué? Porque si no ahorita se hace el budín aquí Y como que no Ahorita ocupamos que esto se fusione Y los huevos se los vamos a poner Hasta que ya vayamos así a mezclar Todo el pan y todo esto Ahorita vamos a hervir esto Como les digo Pues no es una receta tradicional Es una receta Experimental De cuarentena Es receta experimental De cuarentena Vean ya se está Aquí Fusionando el asunto Es como una especie así como De cremita No le vayan a dar el trago por favor Porque se vayan a empachar Vense A esta receta No le vamos a poner Ni jitomate Ni cebolla Ni chijaderas De esas que luego la gente le echa Nomás le vamos a poner Requesón Que es un queso Que no es salado No tiene grasa Es el requesón Y el queso potash Un de los mejores quesos Que puedes consumir De los más sanos Y aquí ya ahí va Poco a poco Ahí va La mezcla Ya casi Ya no más quedan Ahí los palos Ahí va poco a poco Cuando ya se vea La mezcla Que casi está Pero todavía no está La vas pasando Del otro lado Lo voy a pasar Acá De este lado Así Pasarlo Del otro lado Para tener El espacio Para la otra ¿No apaga eso? Bueno Sí, ahorita apagalo Porque ahorita no se ocupa Aguas con mis finos botes De aceite Son de colección ¿Sí? El cristal Así Son de colección Está bien ¿Cómo va? La mantequilla ¿Ya se desbarato? No tiene que hervir No se ocupa No se ocupa De hervir ahorita ¿Ya? ¿Ya? Ok Ahora sí Encendemos otra vez La parrilla Del otro lado Ponemos la olla Esta es una olla Que ya he sacado En otros videos Es payera Pero Lo voy a usar Para lo que yo quiero Entonces dejamos Ahí tantito La olla Y vamos Por los bolillos Vamos por los bolillos Por favor Por los bolillos Y vamos haciendo una camita Oye, te vienen a hacer estos videos Yo nada más diciendo Cómo hacerlo Si tú lo sabes Me parece perfecto Vamos a poner una camita De bolillitos Y hay que queden así Y no les dice que los tengan que partir Al cabo No, no les vamos a tragar El perro El caso es cubrir así Todos los espacios Que hay que cubrir Todos los espacios Pues sí Ya Pero bueno En eso estoy Se utilizan sus prácticas De Tetris Si no jugaron Tetris Pues este Deberían Todos Ahora ya Con la camita lista Allá A la mezcla Le vamos a añadir Ahora sí El huevo Los ocho huevos Que tenemos en un tazón Ahí está Todos los Los huevos Los huevos sin cascar Porfa No vayan a salir Con que con todo el cascar Traten de desbaratar Los huevos Porque si no se cosen Ahí Con toda la yema Con mucho cuidado Desbaratan las yemas Que desbarate Los yemas Oye No 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 estoy Interesando Las hubiéramos Desbaratado Antes Paso Vamos a agarrar Una cosa de estas que es para el café ahorita no estamos haciendo café pero para una cosa de estas puede ser un cucharón o puede ser otra cosa ya están desbaratados y ahora con esta vamos a peinar así y luego otra cama y otra bañada y otra cama y otra bañada y otra cama y otra bañada y así lo vamos a atar vamos a bañar todo eso eso todo que quede bien bañadito todo y luego inmediatamente vamos a apagamos el fuego de aquella no se nos hace mudina el huevo solo y empezamos a poner rápidamente las otras en la última capa le vamos a vaciar el resto de mezcla de melcocha y le vamos a poner las guayabas que vienen enteras pero nosotros ya las empezamos a partir la parte de arriba por todo lo vamos a esparcirlo y al final también le vamos a vaciar el almíbar como ya le vaciamos el almíbar vamos a almíbar el almíbar el almíbar vamos a presionarlo un poquito con cuidado para que se absorba todo eso y al final vamos a taparlo y le vamos a poner el almíbar y le vamos a poner la pluma más baja que esté alrededor de una media hora 25 minutos más o menos y luego vamos a venir a revisarlo después de media hora vamos a destaparlo a ver que tan se ve y ya tiene lista la capirotada ya está lista si quieren arriba ponerle nueces o pasas no me gustan las nueces las pasas pues más o menos las pasas no me pasan y le pueden poner también chocolate arriba o algo que les guste yo como pues no tengo tantos ingredientes pues así lo voy a dejar pero si pueden ver ya se coció ahí el asunto ya está todo bien cocedito y ahí está la capirotada saben que se nos olvidó decir que le poníamos el requesón arriba ay disculpen que pena capirotada a la yumachic future o feichur con mi sobrina o fte o como sea con mi sobrina en cuarentena a la yumachic future y y y y y y y y